¿Es útil la filosofía hoy? ¿Para qué sirve la filosofía en la investigación? Esto es Cuantífico Investiga. Hoy invité a mi compañero José Luis Evangelista para hablarles de una investigación que publicamos en la revista Information Development en su primer número de 2020. Este artículo, titulado Filosofía e Investigación en Latinoamérica Apuntes del caso mexicano habla sobre aquella exclusión y la importancia que tendría o tiene la filosofía en la educación y en la investigación y hablamos de esto como un problema general latinoamericano pero desde el caso mexicano. Primeramente hablamos del tema de la exclusión de la filosofía. ¿Por qué crees que ocurre esta problemática? Bueno, lo interesante no es que solo hay una exclusión de la filosofía por parte de otras áreas de estudio a nivel institucional sino que hay un celo de muchos de los profesionales dedicados a la filosofía que se auto excluyen. De manera que no solo se excluye el estudio específico de la filosofía sino que los profesionales tienden a la exclusión de la filosofía como una herramienta para la investigación y creo que ese es un problema bastante significativo que intentamos abordar. Y tenemos esa raíz de la exclusión o autoexclusión de la filosofía y filósofos de la educación pero que termina produciendo el efecto que la filosofía es excluida de la vida en general y de la sociedad, ¿cierto? Así es, pareciera que hay esta idea muy romántica quizá de que si una persona no se dedica al 100% a la filosofía no tiene nada que hacer ahí. Es un gran problema. Yo siempre suelo utilizar el ejemplo de la medicina. Si todos fuéramos médicos, la sociedad se vendría abajo. Sin embargo, sí es muy necesario que todos aprendamos primeros auxilios o algunas otras cuestiones básicas. Creo que filosofía es algo muy similar. Aunque si todos fuéramos filósofos, la sociedad se vendría abajo más rápido que si fuéramos médicos. Y en la educación tenemos un dato interesante que es que aquí en México, en lo que es el padrón de posgrados nacionales de calidad del PNPC, tenemos que entre maestrías y doctorados relacionados en filosofía, estos suman menos del 1%. De hecho, el 0.6% están relacionados con filosofía y seguramente pocos de ellos se centran particularmente en el año. Esto que señalas es importante. Están relacionados con la filosofía. Eso no significa que sean posgrados en filosofía. Sucede que en muchas ocasiones son posgrados, son investigaciones en humanidades que asumen que hay filosofía, pero no necesariamente se llevan de una manera directa. Hablarlos que sí, pero pues hay una parte significativa en los que no y puede haber generaciones enteras donde no se aborde directamente la filosofía. Y también el tema de los grados de doctorado, que copiando el modelo anglosajón son doctorados en filosofía, pero aplicados a un área y quizás no se ve nada de filosofía en esos doctorados. Justamente, ¿no? Se convierte casi en un título nobiliario el dedicarse a la filosofía. Y ahora, hablemos de la utilidad de la filosofía, particularmente en la educación, que se ha sacado prácticamente la filosofía de lo que es la educación primaria, ni se diga la secundaria y hasta la universitaria. Justamente, la filosofía hay que aprender a verla de dos maneras. Una, justamente este dedicarse profesional que puede haber a ella, pero también comprender que la filosofía es una herramienta para cualquier estudio, cualquier investigación y, pues, de hecho, para la vida misma. De manera que, bueno, ¿qué sucede? Que al no dedicarse de manera profesional a la filosofía, y reitero, también el problema de quien se dedica a la filosofía y no busca hacer accesible la filosofía como herramienta a quien no se dedicaría, hace que quede relegada de los espacios que ya comentan, ¿no? La educación básica, prácticamente la media superior, pues, estuvo en riesgo hace unos años. ¿Qué es lo que pasa? Pues, vaya, ¿qué utilidad tendría ahí? Justamente, quizá una de las cosas más básicas es aprender a cuestionarlas. Si no hay un verdadero cuestionamiento, no hay verdadera investigación. No hay cambio social, no hay movilidad social, y a final de cuentas, pues, estas palabras, ¿no?, que ya encargan en nuestro vocabulario, no es posible una democracia. Si no hay verdaderas propacidades para el pensamiento, para el cuestionamiento, pues, todo se convierte, pues, en una simulación. Exactamente. Y en cuanto a la importancia de la filosofía en la investigación, en el artículo, creo que hicimos un interesante acercamiento entre nuestras disciplinas. José Luis es filósofo. Como saben, yo soy bibliotecólogo. Entonces, esas dos perspectivas, la filosófica y la de la información, nos lleva también a discutir la importancia de la filosofía en la investigación desde el punto de vista que una investigación no nace de un vacío. Tiene que sustentarse en lo que vino anteriormente, porque quizás un estudiante viene con un proyecto de investigación que ya se ha superado ese tema, o el enfoque no vale la pena tomarlo, o asume una metodología totalmente falaz, ¿no? Así es. Entonces, primeramente, tenemos en esos procesos de génesis de lo que es un proyecto de investigación, la necesidad de hacer una investigación documental que se basa en procesos de búsqueda, de acceso, de recuperación y gestión de la información, muchos de ellos sustentados en lo que serían bases bibliométricas, aunque nosotros los bibliotecólogos somos los que utilizamos ese tipo de palabrotas, ¿no? Pero, básicamente, lo que se hace es un acercamiento bibliométrico a lo que son los alcances de un área de investigación para generar un proyecto que valga la pena investigar. Pero, a partir de eso, necesitamos ya, tenemos la información y necesitamos instrumentos de análisis y de interpretación que precisamente los da la filosofía. Exactamente, esto que comentan, ¿no? La necesidad de una investigación documental es esencial. Y, bueno, por más que nos parezca a veces obvio, cuando uno va a buscar un libro sobre cómo investigar, generalmente ahí entran estas ideas de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, como si no hubiera nada más. Por el contrario, el origen de toda investigación es una investigación documental. Partimos de una investigación en documentos, documentos en un sentido muy amplio, en textos, en formas de interpretar la realidad. Y aún así, como ya bien señalas, cuando se realiza un proyecto, este proyecto no salta directo al experimento, a la encuesta. Cuando inicia la investigación es justo cómo buscar documentos y cómo interpretar esos documentos precisamente para poder pasar al cuestionamiento, pasar a la investigación, atravesado por herramientas interpretativas que no aparecen o no aparecen de la misma manera que aparecen una vez que se les analiza de manera filosófica. interpretación, después decías, ustedes usan unas palabrotas, nosotros usamos otras, ¿no? Una cuestión de interpretación nos lleva a una cuestión hermenéutica, a un análisis del discurso. Si vamos a otros aspectos, viene mediado por epistemes, por dispositivos, por cuestiones hegemónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Precisamente, ¿no? Luego caemos en estos vicios, en estos excesos, que bueno, pues ya se señala, si la memoria no me falla, es en cien años de soledad, de que se quiere descubrir el hielo. Porque nunca se nos ocurrió que quizá alguien ya había escrito sobre eso y cómo interpretarlo. Y precisamos un momento, ¿no?, de la investigación, que es esa creación del proyecto y el cuestionamiento sobre ese objeto de estudio, que es el que desencadena las preguntas de investigación, los objetivos, los métodos, todo esto. Pero también tenemos otros momentos en la investigación en donde es indispensable hacer uso de instrumentos y nociones filosóficas, como por ejemplo la metodología. En la metodología nos lleva a pensar en ontología, a pensar en nuestro objeto de estudio, ¿no?, en la naturaleza de ese objeto de estudio. Y luego en esos acercamientos epistemológicos que se tratan de ver, descubrir cómo se ha investigado sobre el tema, cómo se estudia ese tema y cómo podemos también nosotros aportar algo nuevo sobre ese estudio. Y luego, por supuesto, tenemos otro momento más donde necesitamos la filosofía y la investigación, que se trata de la interpretación de los resultados obtenidos, que sería primordial en todas las ciencias sociales y humanidades. Exactamente. A partir de la construcción, la clarificación de conceptos, el mismo hecho de cómo entablar la posibilidad de argumentos válidos, es una cuestión que luego se pasa de largo, diríamos, pasa de noche. Así como en ciencias empírico comprobables, en realidad lo que hacemos es validar el método cuando escribimos, cuando investigamos, también debemos tomar muy en cuenta eso, hay que validar la manera en que se desarrollan los conceptos, en que se establecen los argumentos, en que se hace toda esta estructura que nos permite investigar. Pareciera sencillo, pero investigar es muchas veces mucho más lo que hay antes, del experimento, del vaciado, de estos elementos que siempre queremos ver. Todo el trabajo de fondo, el trabajo detrás, es muy pesado, es muy fuerte. Hoy comento, es que mejor que poder tener las herramientas que en este caso, bueno, por una parte de la filosofía apoya, genera, produce, pues también cuestiones bibliométricas, poder acercarnos a qué información, qué y cómo acercarnos a ella, para construir las posibilidades de una investigación. Una investigación, los cimientos serían estos. En este caso, diríamos que tanto el área de estudios de la información, como la filosofía, serían áreas auxiliares para todas las otras disciplinas, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Exactamente, es una forma de acercarnos a ellas, y justamente no creo que, no sé si pase mucho también de tu lado, esta cuestión de que si no se tiene la prioridad, si no se tiene el reflector, luego ya no quieren participar. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto quienes se dedican a la filosofía se alejan por no estar al frente, y eso produce que quienes no están en el área también se alejan. Y que queda, queda un espacio despoblado que, bueno, se diría ahora, no es un área de oportunidad muy grande. Estamos desaprovechando y, pues bueno, sobra decirlo, ¿no? Esto se refleja en los índices de investigación que hay. Y en ocasiones es en las investigaciones que se hacen. Investigaciones de poco alcance, planteamientos débiles, vacíos, que justo con algún entrelazado, un saber entretejer estas otras áreas, tendrían un realce muy significativo, y nosotros mismos las estamos limitando, por no aprovechar las herramientas, todo el bagaje histórico y conceptual que hay. ¿Cuáles dirías que son esos retos de los filósofos y la filosofía en general para tener un protagonismo más patente en la educación y la investigación, para que ayudarnos a que los recibamos nuevamente y de manera con brazos más abiertos? Pues creo que comentas muy bien, ¿cómo obtener ese protagonismo? Quizás sería, curiosamente, luchar por no tenerlo. La búsqueda que se ha hecho de incluir en la filosofía cómo, de manera directa, los apropiamientos clásicos que a veces hay, prepas, por ejemplo, a nivel medio superior, llega a ser muy dañino. No se enseña filosofía, se enseña historia y la filosofía. Señalaba Kant que enseñar filosofía se enseña filosofando. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo afinar nuestras herramientas de pensamiento? En este caso, creo que una cuestión, por ejemplo, aparentemente básica, pero que tiene mucha relevancia, es ahora, en medio de estas luchas buscadas por la intermultitransdisciplinariedad, la filosofía al marcar las líneas, al delimitar qué hace cada disciplina, cuáles son sus métodos, cuáles son sus objetos, nos permitiría, primero, ubicarnos en dónde estamos situados. Y sólo sabiendo dónde estamos situados, poder partir a otros espacios, a estos otros entrecruces que hay, entre ciencias muy buenos, muy dignos, sumamente alabables, cuando están bien realizados. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Que nos topamos con una confusión, usando esta expresión, se hace un chile con queso, se hace una confusión de todo, una mezcla, y se quiere decir que es transdisciplinario, cuando en realidad no es ni una investigación, ni siquiera es una investigación, y se le quiere subir al último petal. Pues de entrada, la filosofía puede ayudarnos, puede señalar a generar conceptos, generar formas de aproximación, ubicar y delimitar los espacios, pero también a generar los vínculos entre espacios de investigación. Ahí es donde creo que hay una área, una veta, en la cual la filosofía puede ingresar, simplemente hacer valer, no tanto la filosofía como tal, sino retomar este aspecto de la investigación documental, como un espacio, no sólo de la filosofía, sino de las humanidades, que colaboran, que son una herramienta significativa para cualquier investigación. En ese sentido, también creo, quizá ya, ahora sí, si asumimos un poquito de protagonismo, en filosofía, cuestiones de filosofía aplicadas a cada área. Se dice que la filosofía es un estudio de segundo grado, es decir, reflexiona sobre productos culturales, productos de pensamiento ya creados, en ese sentido de filosofía de la ciencia. Creo que sería muy significativo en prácticamente cualquier área que pudiésemos analizar esto. O sea, estudiamos educación, un poco de filosofía de la educación, filosofía de la medicina o bioética. Ética, ética, realmente el pensamiento, el cuestionamiento sobre lo bueno, más allá de aprender normatividades o manuales. Esa no es ética. Aprender, vaya, según el área en el que estemos, para permitir la manera de proceder. Esto tendrá implicaciones, ya no sólo en la investigación, sino apartamos cuestiones de políticas públicas, gestión cultural, etc. Pero reitero, ¿no? Hay que partir por ahí. La filosofía nos ayuda a cuidar estas buenas intenciones. ¿Qué pasa cuando una gestión cultural está, digamos, bien hecha en pautas procedimentales, pero en el fondo está haciendo una transmisión de ideas todavía coloniales, ideas que atentan contra los derechos humanos, etc. Esa mente tener ahí un pensamiento filosófico nos ayuda a no sólo ver la cuestión procedimental y administrativa, sino ver el trasfondo realmente de los productos culturales. Muy bien. ¿Y qué podríamos seguir haciendo en esta línea de investigación? ¿Qué podríamos seguir haciendo? Bueno, en la salida fácil, como siempre, es decir, hay mucho por hacer todavía. Sin embargo, creo que de manera concreta, iniciar por estos entrecruces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque no se puede, vaya, como en cualquier otro espacio de la vida, no se puede llegar a exigir. Entonces, encontrar estas pautas, dejar de lado el romanticismo, es decir, es que lo útil de la filosofía es su inutilidad, hay que juzgarla desde ahí, porque etc., etc., sí tiene aspectos, obviamente, que es una argumentación digna, tiene ideas interesantes, buenas, para quien se dedica a la filosofía. Pero no sólo para quien se dedica, para quien se puede dedicar a la filosofía. En espacios latinoamericanos, en México, en el caso concreto, inclusive, realmente el espacio para dedicarse a la filosofía es muy limitado. Uno se dedica a dar clases de filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, generar estos vínculos, generar estos vínculos para que la filosofía no llegue exigiendo a quienes nos dedicamos a la filosofía, a sumar los espacios en los que estamos, en los que podemos colaborar, en los que podemos construir, en los que podemos vincularnos. La lucha romántica de la filosofía pura, de la inutilidad de la filosofía, tendrá sus aspectos positivos, pero creo que llega el momento de reconocer que ya nos está causando mucho daño, sobre todo en espacios como estos, espacios como México, espacios latinoamericanos, donde entra la filosofía y está excluida. Por no mencionar que ya inclusive en los países filosóficos, Francia, Alemania, Estados Unidos, ya está también siendo desplazada la filosofía. ¿Por qué justamente por esto todavía pareciera que se quiere jugar al limitaño? Habrá quienes se necesiten esos espacios, pero el grueso de quienes estamos en estas áreas profesionales no podemos darnos ese lujo, ese privilegio que está realmente acabando con la práctica filosófica. Porque eso es parte, ¿no?, de ese olvido de la sociedad hacia la filosofía y el dejarla al lado, ¿no? Cuando quizás lo que tenemos que hacer es reivindicar el valor de la filosofía, pero desde lo que es la filosofía aplicada a la disciplina, al área, a la actividad que se esté realizando. Exactamente, no se trata, vaya, de educarnos o de educar esperando que salga el filósofo que México espera o que el mundo espera. No, de hecho, lo que hay que tratar de hacer es justamente estas labores de inclusión, de divulgación que nos permiten ubicar, no al filósofo, porque creo que eso vale también para otras áreas de las humanidades y las artes, ¿no? No al grande que la sociedad espera, sino hay que tomar en cuenta que la sociedad como está actualmente no espera a nadie. Hay que trabajar en la sociedad, no hay que esperar vaya, hay que esperar en el filósofo, hay que trabajar para que la sociedad esté en vaya. Pueden estar durante aspectos de filosofía, no hay que esperar a crear al filósofo o a la filósofa que la ciencia necesita, hay que empezar a colaborar para que las ciencias se den cuenta que podemos colaborar, que hay una presencia, y entonces quizá lleguen esos filósofos, esas filósofas, o más importante, nos demos cuenta de que no necesitamos una filósofa o un filósofo que sea lo esperado, sino este constructo que podemos hacer en conjunto. Muy bien, ahí lo tienen, los invitamos a revisar el artículo que publicamos y será hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Nos vemos en España, hasta aquí. ¡Gracias!